El 35, el B. ¿De verdad que lo tengo que hacer yo? Sí, sí. ¿De verdad que lo tengo que hacer yo? Bueno, bueno. Yo te he dicho como lo he hecho yo para que me lo corría a mí. Pero a ti te gusta hacerlo. Bueno, a ti me gusta hacerlo. Dice, tenemos una muestra de 9,5 gramos de trióxido de dinitrógeno. La cámara a veces se pone... Que no se ve bien. Que no enfoque. Ay, no enfoque. Sé que tú me estás dando la mesita. Voy a trabajar. ¿Eso por qué? El interna ya vale. ¿Qué va, hombre? ¿Cuántos átomos de oxígeno? Primero voy a calcular los moles, ¿vale? ¿Cuántos moles son? 9,5 gramos de dinitrógeno 3. Y ahora un mol, ¿cuánto es? ¿Has calculado, no? Un mol, 6,022. Y esos moles... No, eso no es. Eso lo es. ¿Qué? Eso no es. No. ¿Tienes calcular cuántos moles son? 9,5 gramos. Sí. 0,125. Bien dicho. Sí. Pero ¿cuántos es un mol? ¿Cuántos gramos son? Ah, 76,02. Vale. Gramos. Ahora la realidad de 3 da 0,125, ¿no? Bueno. Pues una vez que tienes esto, lo puedes hacer en dos pasos o en uno de más. Tú pones esto. Y ahora pon. Un mol. Son 6,022 por 10,23. ¿Vale? Perdón. Molécula, no átomo. Sigue lo mismo. Lo mismo. Que para lo mismo lo debías calcular ya. Porque te pide los átomos de oxígeno. Y tú le dices. Una molécula. De N2O3, ¿cuántos átomos de oxígeno tiene? 3. Fácil. ¿Y eso hay que hacer? Sí. Pues no. Porque te estaba complicando. Digo, yo había hecho 48 gramos de mol. ¿Qué es lo que hay en la composición? ¿Y ahora? No. No. Claro, porque 16 por 3. Y ahora gramos de nitrógeno. ¿Cómo ves por los gramos de nitrógeno? ¿Eh? Pues 9,5 gramos de N2O3 por, en 76 gramos de nitrógeno. De N2O3, ¿cuántos de nitrógeno hay? ¿Cuánto pesa el nitrógeno? 23. No. 14,01. 14, ¿no? 14,2. 28,2. Bueno, adiós. Sí. ¿Y eso es? Pero, vamos a ver. Siempre nos preguntan ¿molecula? Sí. No. Aquí te han preguntado molécula, luego te han preguntado átomo. ¿Pero átomo? Sí. ¿Qué me pasa? Mira, yo cuento 48 gramos de mol, que es lo que hay aquí, ¿no? Por un mol, que en un mol hay 16. Queda de novar, ¿eh? No quiero. No te líes. No hasta aquí. Sí, este continúa. Calmal pa. Así. ¡Dijo! Los 9, experts. Gracias por ver el video.